Amigos, en este lunes 4 de marzo vamos a los Salmos 41 y 42. El segmento que se ha escogido dice así, Hay muchos creen que la vida, por ejemplo, es el deporte. Es necesario, es bueno para la salud, pero solo eso no da plenitud a mi vida. Algunos piensan que la vida son triunfos, éxitos. Y sí, da satisfacción y es hermoso alcanzar metas. Pero el deporte, las metas que se alcanzan, los triunfos, son pasajeros, son efímeros. No dan la auténtica realización humana. Por eso, en el hombre siempre hay una sed. Estoy sediento del Dios que da la vida. Porque todas esas cosas que mencioné antes son finitas, es decir, pasajeras, efímeras, no son eternas. Dios es eterno. Y dentro del hombre hay una sed de eternidad que solamente Dios puede saciar. Por eso, solamente en Dios encontramos la auténtica felicidad y la plenitud de la vida.